El talón de Aquiles en el ámbito de las economías que nos rodean es el sistema financiero y concretamente la banca, que surge como resultado, la banca moderna, de un error conceptual incorporado en una ley que iba bien orientada, que era la ley bancaria de PIL, PILs Bank Act, del 19 de julio de 1844, que impone el coeficiente de caja del 100% para la emisión de papel moneda de los bancos, que empezaron a emitir promesas de pago sin tener el dinero de verdad, que entonces era oro, para hacer frente a las mismas, lo cual es obviamente una actividad fraudulenta y esto es algo sencillísimo de entender, o sea, un niño ya que tiene uso de razón lo entiende, cuando está haciendo algo bien y cuando está haciendo algo mal. Lo que pasa es que se les olvidó exigir también el 100% para la emisión de depósitos y por tanto lo único que sucedió es que la banca redirigió su negocio de emitir papel moneda a emitir depósitos. Esto lo explico muy bien en mi libro, Dinero, Crédito, Bancario y Ciclos Económicos, hizo que la victoria que supuso para los teóricos de la currency school, la ley de PIL, fue una victoria pírrica, se desprestigió enseguida la ley porque no se evitaron las burbujas, fue preciso crear un prestamista de última instancia para dar la liquidez necesaria a los bancos cuando venían maldadas, los bancos centrales, que en primer momento fue el banco de Inglaterra, el banco privado más importante, que mantuvo el privilegio de emitir libras de papel, hubo que introducir las leyes de curso forzoso, y al final la autoridad monetaria es la que decide qué banco cae y qué banco no, como hemos visto en España hace muy poco, si hubiera sido al revés, es decir, el banco más grande que hubiera tenido el problema de huida de depósitos, habría tenido que cambiar toda la ley para inyectar lo que hiciera falta, etc. Parece mentira que en pleno siglo XXI todo el sistema financiero esté basado en semejante institución tan burda como es el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria, que se basa en permitir que se apropien de los depósitos para sus negocios particulares. O dicho de otra forma, que crean dinero prestando créditos cuyos colaterales son depósitos de nueva creación. Esta es la teoría y todo lo demás son... Constructos casi, ¿no? Sí, son errores, confusiones desde la teoría de la liquidez, el descanse de plazos, son todo confusiones para tratar de justificar lo injustificable. Si es que la verdad es muy sencilla, una cosa se entiende claramente, o sea, no tienes... se ve así, y ya en cuanto empieza uno con teorías, etc., ya... y está claro que dentro de ese entramado de esclavitud que supone que nos... en el que nos hace vivir el Estado, una de las piezas claves como apéndice del Estado es el sistema financiero, que es el que les financia, etc. Todo esto con una enorme... con una gran mentira, porque se mete... Una gran complicidad también, ¿no? De complicidad, etc. Todo esto está también muy estudiado, y por eso yo mi libro... Estoy muy orgulloso porque algunas personas me han dicho que era uno de los libros más revolucionarios que se habían escrito en el siglo XX. Bueno, pues fue un año antes de que terminara el siglo XX, porque me parece que se publicó en el año 98 o 99, y se ha publicado ya en 21 idiomas. Entonces, al margen de la banca, lo importante es entender que si yo entrego a un tercero un dinero con la posibilidad de retirarlo en cualquier momento, en cualquier momento, se llama a la vista, la persona en cuestión que lo recibe tiene que mantenerlo siempre, el equivalente, si es un bien fungible a mi disposición, y que si se apropia de él para sus negocios particulares, etc., comete un delito. Y esto es algo que está establecido en todos los códigos penales del mundo. Solamente hay una institución, la bancaria, que ha tenido un privilegio para saltárselo, y lo que yo estoy en mi dinero es que efectos tiene la concesión de este privilegio. En un entorno anarcocapitalista, lo que existiría serían múltiples fondos de inversión, empresas dedicadas a la extracción de oro, empresas dedicadas a la transferencia de dinero, empresas dedicadas a la guarda o custodia, con una constelación de oferta empresarial y creativa que ni siquiera hoy podemos imaginar. El mundo sería radicalmente distinto. Existirían bancos, vamos a ver, miles y miles y miles de bancos. No como ahora que tiende a haber uno solo, porque, eso lo explico en mi libro, el interés de los banqueros es fusionarse hasta que solo haya un banco mundial, uno solo, porque entonces tienen la garantía de que todos los clientes serán a su vez clientes de ese banco, y por tanto no les produce problema de fuga de depósitos. El ideal sería banco de Santander, Central, Hispano, Popular, Bilbao, Vizcaya, Argentaria, Caixa, Sabadell, un solo banco en España, pero una vez de... y en todo el mundo lo mismo. Y entonces ya se alucinarían todos los problemas. Esto explica por qué todas las crisis bancarias siempre terminan en fusiones, y cada vez menos bancos. Hay certeza, en un sistema racocapitalista todos los bancos que recibían depósitos operarían con el 100%, porque es que si no se vaciarían a la velocidad de la luz, y si no ya nos encargaríamos los activistas de vaciarlos a la velocidad de la luz. No tengo ninguna duda. El propio Hayek, en su desnacionalización del dinero, así lo explica. Serían, actuarían al 100%. No hay ninguna duda. Empecemos con los detalles de que si yo, que si en el contrato, que si queda bien claro establecido... Por favor, no diga usted chorradas. Es como si en un contrato decimos, mire, yo le dejo a usted en depósito mi hija virgen, con la obligación de que guarde su virtud, pero le dejo que se la cepille cuando quiera. O sea, firmamos, sabemos perfectamente lo que estamos firmando. Es que es una contradicción en los términos, es que no se puede firmar semejante monstruosidad jurídica. Yo no puedo firmar una monstruosidad jurídica de que le dejo esto en depósito, a condición de que usted me lo devuelva en cualquier momento. Ahora le dejo que se lo lleve y lo utilice en cualquier cosa. Esa es una monstruosidad jurídica. Es como si te vendieran, pues, las cibeles, etc. O sea, el que entre en ese contrato, ese contrato es nulo de pleno derecho. Bien, porque se están autoengañando las partes, o por falta de... No tiene ningún sentido. Es un imposible, es un constructo científica y moralmente imposible. Es con todos los respetos para mis colegas libertarios que tratan de salvar forzando los argumentos.